Aunque algunos piensen que hubo como una cuarentena, un aislamiento en Estados Unidos, realmente no lo hubo, al menos en el estado en el que estuvimos. Realmente nosotros como tal acogimos un estado de cuarentena para prevenir enfermarnos, pero como tal no había una cuarentena o algunas técnicas como para prevenir que uno saliera y horarios de salida o algo así. Entonces pues digamos que lo único que hubo fue como el cierre del campus, entonces pues no había clases presenciales, entonces tomábamos clases virtuales y eso hacía que pues no tuviéramos que salir a no ser que pues necesitáramos algo como hacer compras y eso. Durante la cuarentena pues yo pasé gran parte de la cuarentena con MAFE, entonces pues con ella planeábamos como hacer mercados que no duraran algún tiempo para no tener que salir innecesariamente. Respecto a lo académico creo que más que todo pues afecta es como el estado de ánimo, entonces había días en que uno quería trabajar en el proyecto y había otros que no, entonces es como un sub y baja de emociones que te hace estar como más a disposición de trabajar en el proyecto.